con alguna reglamentación o algún tipo de actitud similar a la que se presenta en el fútbol. Esto nos lleva también a concluir que en medio de todo, la fuerza, la capacidad física de un jugador de rugby. ¿Cómo reaccionaron allí en el embrollo y al final empujaron su gallardía, su superioridad? Nos vamos a una pausa y ya venimos.